Gracias por la invitación, gracias señor Shidan, gracias Ale. Este es un bonito guapango rogaciano el guapanguero. La huasteca está de luto, se murió su guapanguero. Ya no se oye aquel falsete, es el alma del troverón. Rogaciano se llamaba rogaciano el guapanguero. Y eran sones de la sierra, las canciones del troverón. La Azucena y la Cecilia lloran y lloran sin consuelo. Malagueña salerosa ya se fue su pregonera. El cañal está en su punto, hoy comienza la molienda. Y el trapiche está de duelo y suspira en cada vuelta. Por los verdes cafetales, más allá de aquel potrero. La azucena y la Cecilia lloran y lloran sin consuelo. Malagueña salerosa ya se fue su pregonera. Gracias. ¡Venga de ahí! ¡Suelta la cortinilla, Román! Otra noche. Quisiste remontarnos a aquellos tiempos de don Miguel Acedez Mejía cuando cantaba. Lo del falsete. ¿Cómo es el falsete, Moisés? O sea, ¿de qué se trata el falsete? Pégate ahí. El falsete, como lo dice el nombre, es algo que los hombres tenemos en la voz. Que podemos hacer una voz más aguda, falseteando. Es una voz falsa, ¿no? Entendido. No es una voz franca, como cuando normalmente se canta el género ranchero. ¿Es como soltar el apoyo? Más o menos, algo así. Un pollo. A ver, un pedacito. ¡Apollo! A ver, ¿cómo es? La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. Malagueña salerosa ya se fue su pregonero. A ver, ayer. A ver. Un día se fue el fin. A ver, ayer. A ver, ayer. A ver, ayer. A ver, ayer. Ascanio, es un honor estar aquí con todos ustedes. Gracias. No has grabado ni un disco. ¿No has grabado ni un disco? Fíjese que no he grabado ni un disco. No, pues ya es tiempo. Yo creo que sí. Porque eso del falsete, este tipo de canción no se da mucho. Sí. Entonces hace falta alguien así que haga ese falsete. Sí, desgraciadamente. El pastor rogaciano. Exacto. La malagueña. El huapango es un género que desgraciadamente ya casi nadie lo canta. Y el huapango pues son como pequeñas historias hechas canción. Así es. Muy bonitas. Y pues ojalá y se pueda seguir apoyando a este género. Pues ojalá que lo puedas hacer. A ver, Dey. Además no fue un palomazo común, fue un palomazo profesional. Y la verdad, mira, nosotros que te queremos dar este presente reconocimiento a Moisés González por tu brillante participación aquí en Otra Noche con ustedes. Te lo hacemos entrega. Muchas gracias. Gracias a todos. La verdad, para nosotros fue un placer que estuvieras aquí. El placer es para mí. Gracias. Fue un palomazo profesional y muchas felicidades, Moisés. Gracias a ustedes. Esto lo patrocina Handicraft, esta sección del palomazo y Daneri Music, que después te llamarán por teléfono para darte una sorpresa. Qué barro. Y por supuesto, va firmado por nuestro director de este programa para que tengas un recuerdo. Y recuerda que si tienes disco, el compromiso es presentarlo en Otra Noche con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Buenas noches.